Hola, soy Valeria Sosa y colaboro en Enos Cultura Revista y Enos Cultura Radio. Participo en el programa Erosofilia junto con mi compañero Alfa o Alfita, como me gusta decirle, intentando, además de ser llevadero todo esto de la sexualidad, del amor, del erotismo, de instruir un poco, traer personas que puedan darnos información precisa, expertos en el tema o que ya hayan entrado en eso, dependiendo de lo que se esté hablando. Y también información, investigación en el trasfondo, habiendo leído algo, con algún psicólogo, algún filósofo, no simplemente que sea como vivencial o como nuestros pensamientos solamente en cuestión de erotismo y sexualidad, sino algo que sea informativo, algo que ayude a abrir la brecha y los prejuicios que se tienen sobre esos temas. En la sección de la revista, participo en Roadtinkers, es algo libre, entonces los temas pueden variar, principalmente, como siempre, la espina dorsal es la cultura, pero la cultura está en todas partes. Podemos sacarla de un cajón, de alguna reseña de algún libro, como ya se ha visto si ustedes han entrado en el sitio, o por las calles, a algún lugar que queramos comentar o reseñar de algún evento. Es algo nuevo, ambas cosas no tienen mucho tiempo, erosofilia empezó hace muy poco, hace algunos meses, ha ido avanzando y cambiando. Una cosa que espero de este nuevo año de LNU, es nosotros en el programa de erosofilia, mejorar, traer mejor contenido, mejores imitados, y, por supuesto, también darle un plus a la cuestión del diseño en el audio. Y en la revista, pues, colaborar más, esperando que crezca, considerando que LNU tiene mucho tiempo, aún así hay muchas cosas que hacer y que se puedan mejorar siempre, porque la cuestión es crecer, es, pues, expandirnos, expandirnos a otras personas que todavía no conocen LNU, o que todavía no se acercan a la cultura, viviendo y es aquí. Como una persona que sigue siendo turista, creo que lo más importante es hacer más cercano todas estas cuestiones, como un hashtag compartir cultura, todos los días aquí es viernes, realmente hay mucho que hacer en Guadalajara, y creo que lo que sigue de este año es mostrar todo lo que se puede hacer y todo lo que podemos hacer.